Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves 21 de julio del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Esta es la información al inaugurar la 51ª reunión ordinaria de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Unión. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se pronunció porque se realice una revisión en el esquema de apoyos a productores, no solo desde el gobierno federal, sino que involucre a las entidades federativas, con el objetivo de agilizar recursos y apoyos destinados a la dinamización del campo mexicano, debido a que existen fugas en la tubería del proceso en la incorporación de acciones y políticas públicas al agro. Existen muchas fugas en lo que es la tubería del proceso. Y lo que ustedes autorizan y aprueban, al final del día ustedes revisarán que al productor no les es tan sencillo poder incorporarse a estas acciones y políticas públicas. Al afirmar que existen ejercicios en la Secretaría de Agricultura determinados desde Hacienda Federal con fines electorales, Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Cámara de Diputados, demandó que a los estados con afectaciones climatológicas se reduzca su parte de los paripasos. El Congreso propuso que fuera el 70% la aportación del gobierno federal y el resto de los gobiernos de los estados consideró necesario modificar los esquemas para que los recursos puedan llegar oportunamente a quien lo requiere para no incurrir en su ejercicio. El presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Eduardo Sojo Garzaldape, reconoció que el programa delante del gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, atiende una necesidad muy clara de la entidad. Momentos antes de la firma del convenio entre el gobierno del Estado y el Inegi para la constitución y operación del Comité Estatal de Información, Estadística y Geografía del Estado de Veracruz, el funcionario federal informó que será el día de mañana cuando se dé a conocer la primera cifra de la inflación de la primera quincena de julio. Me parece que ahí está el reto fundamental, pero también me parece, por lo que he escuchado, que está una estrategia particular del gobierno del Estado denominada adelante para atender cuál es el problema. Yo te diría que sí. De manera agregada, se vería ahí todavía como un reto fundamental. La relación que existe entre el gobierno federal y el Estado es institucional y siempre lo ha sido, señaló el mandatario veracruzano Javier Duarte Ochoa, pero en el caso de los recursos veracruzanos nunca dejará de velar por los intereses de la sociedad. Ante las graves afectaciones que familias sufrieron por los fenómenos naturales, se necesita que los recursos del Fonden lleguen a Veracruz lo más pronto posible, porque están por iniciar muchas de las obras que más que de reparación o de reconstrucción son de prevención. Asegura el secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, que los poco más de 6 mil millones de pesos de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales no han bajado por la burocracia que existe en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recursos que no son un regalo para Veracruz es algo que le corresponde por las afectaciones que ocasionaron los fenómenos naturales en el 2010. Esta fecha, casi un año después, no ha podido ofrecer los recursos por excusas burocráticas del gobierno federal. Esa es la realidad y la realidad es que estamos ya en una temporada de lluvias nuevas, que esperemos no provoque de ninguna manera los desastres que trajo el año anterior, pero no hemos podido llevar a cabo las obras de reconstrucción porque el gobierno federal está manejando los recursos del Fonden como si fueran de su propiedad. Insiste el alcalde de Bocaderío, Salvador Mansur Díaz, que el municipio cuenta con una gama completa para que se pueda efectuar el tianguis turístico, luego que el día de ayer en la Ciudad de México presentaran la candidatura de Boca del Río. Mencionó también que son 17 estados los que ofrecen ser sede de este magno evento. Aquí tenemos más de 10.000 cuartos de hotel que son suficientes para poder recibir a todos los que vendrían a este gran evento. Tenemos el mejor centro de convenciones de la provincia de toda la República Mexicana, así como también mucha conectividad. Tenemos 1.200 espacios en todos los vuelos diarios que vienen del Distrito Federal a Veracruz, así como también vuelos que ustedes los conocen de Houston y de Dallas. Inicia en el municipio de Veracruz el programa de reforestación con la siembra de 8.000 árboles. La alcaldesa Carolina Gudiño Corro dijo que todos los espacios disponibles en parques, camellones, el frente de las casas quedarán cubiertos de verde porque se requiere con carácter prioritario el rescate de áreas verdes que elevan la oxigenación del aire, mejora la temperatura, sombra y embellecimiento del paisaje. Es un programa que estamos implementando aquí en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Son muchas las colonias que se han venido estableciendo, se han venido formando en los últimos años y de esta manera, bueno, lograr que también en esta parte exista una mancha verde de árboles y que de esta forma, bueno, podamos disfrutar del Veracruz que tenemos y que las próximas generaciones también pueden disfrutar de un ambiente propicio en el entorno ambiental. Y ahora vamos con la información nacional. Su compromiso por la educación no es con una persona, sino con las familias mexicanas, señaló Felipe Calderón, hinojosa presidente de México, y llamó a trabajar al gobierno, a los maestros y a los niños para resolver ahora el asunto de la calidad. Durante la entrega de reconocimientos a los niños ganadores de la Olimpiada del Conocimiento e insistió que su compromiso es con las familias mexicanas que tienen hijos e hijas de carne y hueso y con la calidad educativa, evento efectuado en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Recauda al estado de Arizona cerca de 40 mil dólares en donaciones privadas para construir un muro en la frontera con México durante las primeras horas de operación de un sitio en internet creado con este propósito. Aproximadamente 884 donaciones fueron recibidas durante las primeras 17 horas de operación de la página, para un total de recaudación de 39 mil 85 dólares, dijo Mike Phelissen, portavoz del sitio que empezó a funcionar el miércoles, el mismo día que entró en vigor una nueva ley estatal que permite al estado de Arizona solicitar fondos privados para ampliar el muro fronterizo. El desempleo en México repuntó en junio y las mujeres fueron las más afectadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Alrededor de 2 millones 679 mil personas no encontraron empleo, aunque lo buscaron activamente. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el Inegi arrojó que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5.74% respecto a la población económicamente activa, tasa superior en 0.16 puntos porcentuales a la de mayo pasado. Con datos desestacionalizados por sexo, la tasa de desocupación en los hombres registró una ligera variación al pasar de 5.23% en junio del 2010 a 5.26% en este año. Jonathan Dos Santos, mediocampista mexicano integrante del Barcelona B, entró una vez más con la plantilla mayor del equipo Laurana, esta vez en la ciudad deportiva de San Jóndespi, en la que fue la tercera jornada de prácticas. Tanto Jona como el resto de los integrantes del equipo filial de Barcelona fueron saludados uno a uno por el estratega Josep Guardiola, además de recibir un abrazo del portero José Manuel Pinto. Aclara la conductora de hoy, Galilea Montijo, que sus abogados se están haciendo cargo de la orden de aprehensión que la Procuraduría General de la República lanzó en su contra por presuntamente omitir, ocultar o destruir documentos contables relacionados con su situación fiscal. La conductora de Pequeños Gigantes dijo que antes de que su familia se asuste a toda la gente que le ha mandado Twitter, dice que ella se siente confiada en la calidad moral y legal de las autoridades, que sus abogados son los que están encargados de eso y lo único que ella hace es trabajar. Y mire usted, el informe del Índice de Satisfacción de Consumidores Estadounidenses reveló que solo el 66% de los usuarios está contento con los servicios de Facebook. La contracara fue Wikipedia, que alcanzó el 78%, según explicaron responsables del informe. Este se basó en una encuesta realizada a más de 70 mil consumidores estadounidenses, por lo que el porcentaje que logró la red social de Mark Zuckerberg no deja de llamar la atención por lo bajo. El director ejecutivo y presidente de la compañía encuestadora destacó que los resultados agregan un poco de inseguridad a Facebook. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea para despedir la semana bien informado. Pásela bien. ¡Gracias!